Reabierto el debate en torno a la incineradora, continúan los posicionamientos y los argumentos a favor y en contra. La Unión de Consumidores acusa al Gobierno regional de actuar como trileros al imponer la instalación, una instalación que ya podría tener clara su financiación. La viceconsejera de Medio Ambiente ha afirmado que su puesta en marcha no supondrá desembolso ni deuda para ninguna administración. Vélez Fernández ha asegurado que su coste habrá que garantizarlo vía tarifa a partir de 2016. Por su parte, UGT ha recordado que se trata de la mejor solución ante el agotamiento del vertedero de ser imprevisto para 2015. Se ha hablado de todo. Sale el alcalde de turno diciendo que primero posicionándose en contra de la incineradora. A los dos días, o sea, lo que primero era una preocupación por las emisiones que echaban al exterior, que iba a ser, se iba a envenenar a media comunidad autónoma. A los dos días se le ilumina la idea y dice que, bueno, que era otra opción también en unas cementeras. Bueno, lo que antes era un envenenamiento masivo en las cementeras, ¿qué va a ser? Eso que se echan unos polvos y desaparecen los residuos. O que vemos que se están diciendo muchas cosas que no se ajustan a la realidad. Entonces, vuelvo a repetir, comité de empresa de cogerse totalmente en pleno, sin fisuras, a favor de la incineradora. La peor opción, la más contaminante y la de mayor impacto, sería un nuevo vertedero, con el problema de que hay que buscar un valle adecuado, impermeabilizado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, partiendo de esa premisa, UGT apoya la construcción de la incineradora con la mejor tecnología ambiental posible que garantice el control de las emisiones contaminadas.